Hola y bienvenidos a Orientador Móvil. ¿Cómo realizar una captura de pantalla o screenshot para el Huawei Nova Plus? Lo explicaremos aquí, a continuación. Bueno, para las personas que quieran realizar un proceso de captura de pantalla en este Huawei hay dos métodos. ¿Cuál es el primero? Vamos a ir a la parte de volumen de abajo, que es este, y la tecla encendida, entonces los dos a la vez, vamos a ir. Ahí tenemos nuestra captura. La otra forma es ir a la parte de configuración, que es esta, alguien nos escribió por ahí. Vamos a ir directamente acá, a Hacersos Directos, y en Hacersos Directos vamos a abrir la opción donde dice Captura de Pantalla. Ahí también la tenemos de esta manera. Esas son las dos formas, la información donde quedaría, vamos a ir a la parte de galería, en la parte de galería vamos a, por acá, vamos a ir acá al menú, vamos a, por acá, vamos a Álbumes, y en Álbumes vamos a la opción donde dice Captura de Pantalla. Entonces, ahí encontramos las diferentes capturas de pantalla que hemos realizado directamente. El Huawei tiene una opción para compartir, otra opción, digamos, compartir en las diferentes redes o aplicaciones que tengamos instaladas, y la otra opción que tenemos es básicamente una edición. Esa edición nos permite unos cortes, unos filtros, o sea, manejar, personalizar la imagen como nosotros queramos, y pues, queramos editarlo de una manera mucho más rápida y mucho más sencilla. Espero que este rápido y sencillo tutorial les haya gustado. No se olviden suscribirse a nuestro canal, como también seguirnos en todas nuestras redes sociales que va a aparecer acá en pantalla. Chao, hasta una próxima. Chao, hasta una próxima.